Profesor, si nos puede dar sus palabras de esta derrota, se viene también de perder ante la Olimpia, ¿cuál es su comentario de este encuentro? Bueno, la verdad es que es difícil dar un comentario después de tantos partidos perdidos con marcadores abultados. Y hoy pues vivenciamos otra vez errores que los seguimos cometiendo partido a partido y no lo rectificamos. Trabajamos en la semana, lo corregimos, pero a la hora del partido creo que las desconcentraciones nos pasan factura. Profesor, ¿qué pasó por ahí? Sabemos que tienes jugadores importantes, como es el caso de Jason Gutiérrez, Canales. Y en momentos que se vio que ustedes tenían la pelota, sin embargo ya después sabemos que tanto se quedó. Sí, como le dije, tenemos jugadores importantes, pero la colectividad nos afecta, los errores individuales nos cuestan un gol. Cada error individual es un gol y si nos queda una posibilidad pues no la aprovechamos. Entonces es difícil que se gane o se empate un partido así. Profesor, también vemos una gran debilidad y como usted ya lo comentaba, con derrotas, con marcadores abultados. Bueno, la verdad que lógicamente que nadie quiere perder y buscar culpables a estas alturas pues ya no vale la pena, sino que simplemente vamos a tratar de encargar el último juego con Real Minas de la mejor manera. Porque es un rival directo y tratar de hacer conciencia al plantel de jugadores que es lo que nos vamos a jugar el próximo fin de semana y enfocarnos a eso, a ese partido que es de suma importancia para nosotros. Muchas gracias.